¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Pero con tu primera salida es obvio que yo ya pasé Encima no hay réplica, que el voto no es para usted Es hora que se vaya a su casa, hay carros por fósitos Fantástico, jurado en 3, 2, 1, pasa a hacer